El programa es presentado por Face2FaceLanguage. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Es el primer mundo, ¿no? Estábamos hablando de lo que significa vivir en el primer mundo y que uno dice, caramba, Venezuela debería, debería. Yo le estaba explicando hoy a una persona que aquí hay, aunque el transporte público en Miami es bastante deficiente, casi escaso, precario casi escaso. Y no se puede encaminar la ciudad, la ciudad de esta ciudad no se camina. Pero usted en las paradas de autobuses tiene un numerito, usted marca ese número y mete el número de la parada y le dice a una operadora, usted está en la parada tal, el próximo autobús pasa a tal hora. Llega en tanto tiempo, sí. Con eso podemos hacer una rutina de humor de lo que podría pasar en Venezuela si usted marca por teléfono. Lo primero que le va a decir el operador es, mire, guarde ese celular que se lo pueden robar, ¿o yo? Exactamente. Es lo primero que le va a decir. Y además al autobusero se le despichó un caos. O una cosa de esas. Que no encuentre respuesta. O le tienen, el cuatro malandro le tiene al autobús secuestrado. Exacto, y no va a llegar nunca, pues. Yo quería conversarle sobre la figura del exgobernador del Estado de Aragua, el nunca bien ponderado de Hidalgo Bolívar. Por favor, sírvase, porque yo sé que usted quiere decir algo. Yo lo primero que tengo que decir de Hidalgo Bolívar es que es un hombre que debe tener una profunda tristeza. Porque el día que mis hijos dejen de quererme, ese día yo voy a sufrir demasiado. Y Hidalgo es tan pobre hombre que su hija milita en la oposición y no quiere nada con él. Hidalgo es un hombre que habló mal de Chávez y se tuvo que ir al exilio porque Chávez le sacó los trapitos de los dineros que se robó en Aragua. Y estando en el exilio, en Perú, se reunía con otros hombres, todos muy honestos, exiliados en Perú, y los espiaba. Sí, sí, sí. Y con eso logró el perdón. Para sacar la información. Siendo un sapo. Horrible. Siendo un chivato, como dicen mis hermanos cubanos. Horrible. Hidalgo es un pobre hombre. Hidalgo es un ladrón. Un ladrón que Chávez perdonó porque le daba información. Entonces hoy Hidalgo quiere llevar, para ganar gracias, con un hombre tan pusilánime como él, como Nicolás Maduro, quiere llevar a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo, la propuesta de abolir a la Asamblea Nacional. Hidalgo, ya no queda subsuelo donde arrastrarte, papá. Ya llegaste a lo último. Y de verdad que ese tema de meterse con la familia es muy difícil. Y yo trato... Pero, bueno, ahí tienes a tu hija, militando en la oposición y miembro de esa Asamblea Nacional electa por el pueblo. Tu hija. Que él quiere deshacer. Está ahí porque el pueblo la eligió. Además que esa muchacha tan valiente. Además embarazadita, ¿no? Embarazada y todo, ya creo que dio a luz. Embarazada y todo se metía en esas, oye, San Pableras. Y además llamando a las cosas por su nombre, Manuela Bolíva. Sí, sí, ella, Manuela ha sido de verdad muy, muy valiente. Y la respetamos mucho a ella, al bebé que usted dice que ya tuvo. Y esperemos que esté muy bien. Lástima el abuelo que le tocó a ese muchacho. Sabes que estabas hablando de la Asamblea, pero ese es el objetivo. La única estrategia que el gobierno tiene disponible ahora como para parar este tema del referendo. La única vía que han encontrado es pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que envíe multas o demandas a la Asamblea Nacional. Ya les ha ordenado desistir de seguir redactando leyes y seguir trabajando porque están insistiéndoles en que están desacatando al máximo tribunal del país. De hecho, Henry Ramos Alup, quien lo va a ratificar al final de este programa, porque vamos a reponer una conversación que nosotros sí la vivimos, pero ustedes no la han visto todavía. Entonces, no queremos que se pierda, porque allí da muchos detalles de lo que podrían ser dos demandas que está preparando el TSJ para frenar el referendo revocatorio. Y él ahí explica por qué y por qué él va a desatender ese llamado. Porque lo considera inconstitucional, lo considera ilegal. Simplemente no lo va a atender y cree que corre el riesgo incluso de ir preso. Eso sabemos todos que es una gran posibilidad. ¿Usted sabe por qué se están tirando para ese lado? ¿Y por qué hablaron incluso hoy de que habría que convocar a nuevas elecciones parlamentarias? Sí. Porque quieren evitar el revocatorio. Quieren distraer a la oposición diciendo... Estamos buscando tiempo. Estamos tratando... Es decir, no se sientan felices los amigos que creen en este proyecto si el revocatorio es el año que viene. Porque no estarían triunfando. Simple y llanamente estarían saliendo de Maduro para poner a otro de ustedes allí. Y el proyecto va a... Y vamos a seguir con un país estropeado. Están prolongándole la agonía al país. Es prolongar la agonía. Entonces, de verdad, ya se le ven las costuras. Sí, sí, ya. A mí me encantó cuando hablaron ayer, Henry y Florido, de esa gira, en la Asamblea Nacional, cuando dijeron que iban a... que no se van a reunir más, no se van a reunir más con esta gente en República Dominicana. Si ellos quieren reunirse... ¿Y la OEA o en la Asamblea? O es en la OEA o es en la Asamblea. Y es con observadores de la OEA y de la Comunidad Unipada. Por cierto, Zapatero está buscando otra vez reunirse con Leopoldo. Chico, ¿quién iba a creer eso? Chico, qué vergüenza. ¿Cómo nos engañó a todos al principio? Bueno, usted no estaba aquí y yo simple y llanamente le dije, Zapatero, a tu zapato, papá. Bueno, sí. Pero mira, hay algo que... Vamos a seguir conversando con nuestros invitados y vamos a seguir compartiendo con ustedes análisis sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque queremos hacer proyecciones, aunque sea tan difícil en un país que cambia todos los días, cada hora. Pero hay un evento que ocurrió el día de hoy que es muy elocuente con relación a lo que está sufriendo el país desde el punto de vista social. Fíjate que allí había una pregunta recurrente en este programa es si el tiempo de la gente es el mismo tiempo de la política, si el tiempo de una posibilidad de explosión social es el mismo tiempo del referendo. Se lo preguntaban a Capriles justo en este Periscope. Pero el día de hoy, no sé si tenemos la imagen o tenemos la noticia, pero el día de hoy, un ladrón se apoderó de un celular. Bueno, las víctimas lo desnudaron y quienes estaban con ellos lo desnudaron y lo lanzaron al guaire, desnudo, a este hombre. Chinito que llaman. Y tuvo la suerte de ser rescatado por los bomberos del Distrito Capital, que además yo siempre hablo bien de los bomberos porque hay gente que sirve a la sociedad y no ganan un carrizo. Es decir, tanto que trabajan... Traduzco palabra carrizo, no ganan nada, ganan muy poco. Exacto. Aquí significa otra cosa, para otras culturas. No lo sé, pero digo yo... ¿Sabes que el carrizo en Panamá es el pitillo? Ah, el absorbente. La pajilla. La pajilla. La pajilla. Bueno, miren al hombre allá en el guaire y lo rescataron los bomberos. A los amigos que no conocen el guaire, es un río que atraviesa Caracas, de este a oeste. Está contaminado hasta decir basta. Porque incluso hay algunas, en algún momento a alguien se le ocurrió que algunos servidos de aguas negras fueran a desembocar al guaire. El que cae ahí con una sola gota que le caiga en el cuerpo produce una infección. Exacto. Entonces, ahí está. Ahí está como sacaron a este señor. Bueno, de verdad que, bueno, suponemos que no se va a salvar ahora de la justicia. Lo que sucede es que hablar de justicia en Venezuela, para quienes cometen delitos, es bien complicado. Porque como hay tanta impunidad, claro, a este lo agarraron infragante, ¿no? No se salva de eso. Pero va a ir a una cárcel en la que quizás se salvó del guaire, pero no sabemos si se va a salvar de la cárcel. Primero, por las condiciones de insalubridad en las que están nuestros recintos penitenciarios en Venezuela. Segundo, por el odio, los enfrentamientos entre bandas. Tercero, porque allí no dominan los cuerpos de seguridad, sino los reclusos, esos recintos. Es decir, este pobre hombre creo que se va a arrepentir toda la vida de haberse robado ese celular. Pero esto demuestra muchas cosas. También el comportamiento de la gente, asqueada de no tener justicia. Obstinada de que no venga, no puedan llamar a un policía para decirles que este atracador les quitó una pertenencia. Usted dirá, no es muy valiosa. Pero ¿cuánto cuesta ganarse un teléfono celular en Venezuela? Además que las víctimas corrieron con suerte, porque por lo general te quitan el teléfono y también te quitan la vida. Sí. Entonces, es una gran tragedia. Esto es muy elocuente de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Primero, hay delincuencia. Segundo, hay impunidad. No hay justicia. Los cuerpos de seguridad no tienen la confianza de la gente. La gente ya está tomando la justicia por su propia mano. Entonces, este señor salió bien, porque lo rescataron. Pero otros son linchados hasta morir. Sí, otros son linchados. Bueno, la otra vez quemaron vivo aún. Han quemado vivos a los delincuentes. Entonces, esto habla de una desesperanza, de una bomba de tiempo, de una olla de presión en lo que se ha convertido Venezuela. Muy peligrosa. Muy peligrosa y que los líderes de oposición están tratando de conducir, de guiar. Hacen estos intentos porque el mundo presione también a su vez y la resolución de los conflictos en nuestro país se haga a través de la constitución, de la paz, del voto y de la civilidad. Que eso es lo que deseamos todos. Y este reflejo de verdad que nos dice el país a dónde ha llegado. Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa. Al regreso ya comenzamos nuestros segmentos de conversación con nuestros distinguidos invitados aquí en Aló Buenas Noches. Ya venimos.